Dos agentes de la Policía Municipal de Gómez Palacio fueron hospitalizados en condición delicada después de ser víctimas de un fuerte choque ocurrido durante la madrugada de este jueves en dicha ciudad lagunera. Los afectados son Emor Esaú Rodríguez García, de 20 años de edad, y José Mónico Rodríguez Estrada, de 65, quienes iban a bordo de una patrulla de vialidad que fue impactada de lleno por una Jeep Grand Cherokee, cuyo conductor se encontraba en estado de ebriedad. El aparatoso incidente ocurrió a eso de las 6 de la madrugada en el cruce de las calles Madero y Zaragoza de la zona centro, y se derivó de una pasada de alto gráfico por parte del conductor de la camioneta, cuyos datos no fueron revelados, por lo que de momento se desconoce su estatus legal. Los oficiales fueron trasladados en ambulancia de urgencia a la clínica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ubicada en la comarca lagunera. Con imágenes de Hugo Castañeda, informó para tiempo y espacio, Luis Lozano.